Te quería preguntar lo del viaje, ¿por qué está cansada de Chile? Valentina se autoexilió a México. Katia, ¿qué te parece que Valentina haya ido al país? Hermética y en completo silencio, Valentina Roth dejó nuestro país para viajar al extranjero, sin darnos ni siquiera luces del motivo de su partida. Pero a pocos días de dejar Chile, hoy le contamos sobre los días de Valentina Roth en tierras mexicanas. Incluso. Valentina no deja de sorprendernos aún estando fuera del país, porque ahora desde México nos llega información de las aventuras que la Vale estaría viviendo por esos lados, en donde se estaría luciendo como gogo dancer en una popular discoteca del Caribe, presentando al Caño como su mejor amigo. Tanto sería el entusiasmo que Valentina le estaría poniendo al baile, que incluso, en las mismas fotografías y producto de su pasión por la danza, sobrepasa cualquier límite, dejando entrever un poco más de lo permitido. Esta sería la nueva faceta de la bailarina que ha decidido explotar todo su talento fuera de nuestros territorios, dejando atrás, por el momento, todas las polémicas y los romances con futbolistas que siempre la han tenido en la palestra, a ella y a su familia, que por lo visto poco y nada saben de las andanzas de su rebelde hija. ¿Está en México ahora? ¿Podía hablar con ella? ¿Por temas personales, de amor, a lo mejor trabajo? ¿Se fue Valentina? Oye, se pasaron. ¿Se diría que la familia está como un poco molesta por el viaje? No, nada, yo no. La verdad que no. Lo que pasa es que se supone que ella se fue a México a buscar un nuevo horizonte, y queríamos preguntar la postura de ustedes, porque decían que estaban como molestos con este viaje. La verdad que no tengo idea. Primera noticia que tengo que la Valentina se fue a México. ¿No sabía que se había ido a México? No tenía idea. ¿Será que en México Valentina encontró nuevo trabajo o solo es parte de su diversión? Algo bueno tiene la Vale es que baila espectacular. Y si ella tiene que seguir su carrera por ese lado, que es con el baile, yo creo que es la mejor manera que lo puede hacer. Así junta sus platitas y puede casillarse una vez por todas. No, linda. Valentina yo la conocí, súper chévere, una buena persona, y tiene un talento increíble que es bailar. Y así baile lo que tú me dijiste, que no sé qué cosa significa ese baile. ¿Cómo tanza es eso? Bailina electrónica, arriba de los cubos. Buenísimo, qué lindo, qué chévere. Así se va a mantener siempre regia y nada, eso a lo mejor igual. Por lo visto Valentina estaría disfrutando su estadía en México, llevando una vida de deportista, entrenando en la playa, y haciendo lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, bailar. Es de esperar que este sea un nuevo comienzo para la elástica bailarina, y que su tranquilidad no se vea empañada por ningún tipo de conflicto que pueda opacar los buenos momentos que estaría viviendo alejada de nuestra farándula.